Una nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación sacudió Líbano el miércoles, al día siguiente del letal estallido de víperes usados por el movimiento islamista Hezbollah. El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que al menos nueve personas murieron y unas 300 resultaron heridas en una nueva serie de explosiones, esta vez de walkie-talkies. Algunos explotaron en este suburbio del sur de Beirut, donde se celebraban los funerales de cuatro miembros de Hezbollah muertos el martes por el estallido de víperes. También se registraron explosiones en Sidón, en el sur, y en Balbeck, en el este. El martes al menos 12 personas murieron y unas 2.800 resultaron heridas en explosiones simultáneas de víperes en los bastiones de Hezbollah al sur de Beirut y en el este y el sur de Líbano. ¡Gracias! ¡Gracias!